Get down! No importa, no nos divaguemos, escuchamos una cosa, se viene la reestructura del programa y vos tenés todo para ser la conductora, vos tenés que agarrar la conducción, tenés el know-how y Noelia ya está grande. No, no, pero yo no puedo suplantar a Noelia, yo le tengo mucho aprecio. ¿Y vos vas a ir a pagar las cuentas con aprecio? ¿Vos vas a ir al local ese de red de cobranza que tiene ella? No es de ella tampoco, no es la dueña, ella solo hace la publicidad. No importa, vos no me entendés. ¿Vos vas a ir a pagar las cuentas con cariño, con aprecio? No se pagan con aprecio las cuentas. Aparte, si no sos vos, va a ser otra, ¿está? Es como Jorge, Jorge ya está gastadísimo. Por favor, Luis, él también lo sabe, porque ya lo saben eso. Yo le puedo asegurar que ellos prefieren que seamos nosotros los que, si, ¿no? Que tomemos su lugar. En familia quedaría. Claro, queda en familia, por favor. Estoy viviéndolo así, capaz que... ¿Qué decís? ¿Vamos a hacer esa pruebita? Bueno, está bien. ¡Dale! ¡Ay, qué nervioso! Bueno, vamos a levantar las cosas de acá que vamos a hacer una pruebita. Permiso. Vamos a levantar todo que tenemos que hacer una prueba. Ponete ahí. La vas a ver. La vas a ver. Dale, ayúdame, ayúdame. Vamos, ayúdame. Vamos, Sanita, con la tablita. A ver, a ver, a ver. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Permiso. Ahí va. Por favor. Eso mismo. Es mucha cosa que hay que levantar. Ahí va, ahí va. Muy bien, ahí. A ver. Vamos, arriba. Vamos, vamos. Perfecto. Eso mismo. ¿Estás pronta ahí? Muy bien. Eso, mi hija, muy bien. Bueno, ahí. Sí. Bueno. Sí, sí, está bien. Perfecto. ¿Estás pronta ahí? Sí. Permiso. ¡Ay, qué bien! ¡Ah! Está buena. Buenas noches, queridos contumases traviesos. Esto es Después Vemos. ¡Después Vemos! 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 ¿Cómo lo pueden hacer esto, vecina? ¿Por qué no? No, no. Porque... Tenemos... Tenemos un problema de altura. ¿Se dan cuenta? Es decir, vos sos muy alto, y para conducir, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy, y hago las tomas acá, yo vengo, y tomo, los tomo acá, a ver si me ven. ¡Ahí va la noche! Mirá, cuando agarro a Anitta, a Astur, le corto la cabeza a Anitta. Y cuando agarro a Anitta, le corto la cabeza a Astur. Y esto no es la revolución francesa como para andar cortando cabezadas. No somos Danto Mara y Robespierre Ninguno de acá es nosotros Para hacer las cosas bien El tema tiene que ser así Si Anita va a ser la conductora Tiene que haber alguien de la altura Y me parece que la altura soy yo Si queda como más acorde Entonces el plano ahí Mirá el plano ahí Mirá como nos queda el plano ¿Cómo estás? Es cierto, queda mejor Queda mucho mejor Es un tema de imagen Capaz que el que no sabe Castiñemos Yo voy al móvil entonces Yo voy al móvil y que mi sueño Yo observando me siento muy cómodo Observando, le gusta observar Pero usted tiene el asesor psicocomercial ese Absurdo 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 Lo vemos mejor Eso es cierto Totalmente ¿Te das cuenta? ¿Vos qué vas a hacer? Sí No es como Miento demasiado para ti Vaya, vaya, vaya Y tuviste mucha ventaja de ser A ver, Gomi Perdón ¿Puedo probar algo? Dale No, si te podés retirar un poquito ¿Conmigo acá? Para allá Sí Me parece que dos mujeres conduciendo Uh, ahora se usa Sí Me encanta Estos son como expertinas, consentidas Son como programas conducidos por mujeres Bueno, pero se usa, se usa Creo que va por ahí El tono de pelo queda lindo aparte Sí O no, o no Estrés O no, estrés O no, estrés Ojo Ojo Ya vi que están intentando tomar el programa Es una propuesta interesante Pero yo les pregunto Si ustedes son Después Vemos ¿Estarían dispuestos a ceder el rincón del humor? ¿Ustedes vieron el tipo de chistes Que hacen Noelia y el tempón Y cuando empieza el programa? Eso como dijo el gran dramaturgo Bacareza Aunque la vida es muy bella No faltan los desdichados Unos nacen con estrella Y otros Viven estrellados Que la gente de Guita mandó siempre, loco Es triste, pero es así Ahora hay esto del dólar en Argentina Por los capitalistas, ¿viste? Y antes fueron unas millonarias checas Las que le pusieron nombre al dólar ¿Una millonaria? ¿No es que no me entendiste nada? ¿Y no dijiste que el dólar se llama dólar Por unas minas de plata? Pero uno de los principales laboratorios Que producía cocaína Se llamaba Merck Con C-K Y por eso Mer-K Por el nombre sería alemán Alemán, exactamente Que alemán todo Entonces Merck, alemán en el laboratorio En Alemania la incautación Volviendo a la incautación ¿Sabés qué le preguntaron al aduanero? Que la encontró Imaginate en su carrera Le preguntaron qué significaba esto para él ¿Y qué dijo? Dijo que era por lejos Lo más excitante que había incautado en su vida ¡Ahhh! ¿Sabés qué? Yo le trato de ponerlo en la prensa No importa nada, ¿verdad? ¿En qué se convertiría con misios candentes? ¿En café versátil? Reposo y hielo sería una suerte de calidad de vida Y el night show de Gomenzoro sería como punto final ¿En qué? Piénsenlo No, no No se confundan fácilmente con las luces del estudio Ahora los dejo Adelante ustedes Que atrás Estoy yo No, no, no Claramente No podemos buscar el humor que tanta gente está esperando que le lleguemos Todos los días a su casa en manos de... No, no, no De lo que vimos, ¿no? Estamos de acuerdo Pero aparte me parece que también hay que pensar En que si le sacamos de trabajo a Temponi ¿Qué va a hacer? No sabe hacer nada Yo me imagino de llevarlo del campo conmigo No, no No, no, no le digas En la primera helada se resfría Y viene resfriado imaginate el problema químico que puede llegar a haber en Montevideo No, no, Comenzoro No tengo ni pensado ni pensado ni pensado ni esa posibilidad Pero piensenlo Piénsenlo un poquito No estamos tan mal acá nosotros En nuestro lugar Tenemos nuestras cositas ¿No? Somos felices Nuestro espacio Nuestra sillita Sí No sé Sí, un poco como que tengo... Bueno Llegaron los maestros de la televisión Llegaron los talentos ¡Los talentos! ¡Excelente los talentos! Tremendo Tremendo ¡Pero es el máximo! ¿Pasó algo acá o nos van a pedir plata? ¡No! Tenés una platita aquí Che, ¿apareció el asesor psicocomercial? No, no, no Hasta ahora nada, nada, nada ¡Qué raro! ¿A qué hora llegaron? Nosotros nos citaron Es más, para dentro de cinco minutos Pensamos que llegábamos temprano Y ya está No, nosotros nos citamos hace rato Porque nos citaron antes ¿Antes? Sí Bueno, debe ser un error de tipeo ¿No? No creo que el asesor psicocomercial Quiera manipular el equipo Nosotros tenemos que ensayar ahora, ¿no? Sí Nosotros ya hablamos con el asesor O sea, ya alcanza con nosotros dos No pasa nada ¡Sí! Representan a todo el equipo Pasa nada Sí, sí, sí Bueno Bueno Adiós Pasa es de la cámara de la televisión ¡Opa! Bueno, gracias No, ustedes ¿Cómo los quiero? Qué alegría que vinieron Los chicos que te gustan Los máximos son, los máximos Nacidos para la TV ¡Barton TV! ¡Qué grande, tremendo grande! Podrán que lo sepas Es de nuevo esa Están entre unos pocos elegidos Excelente Bueno, gracias No cambien nunca Por favor, no cambien nunca Sigan con esto que es Alegría Tremendo mal Tremendo zarpe Ustedes tendrían que hacer un posgrado de conducción Están muy arriba, un doctorado Una maestría Están muy zarpados en la conducción Tremendos conductores Pero pará, de ahí a docente de un doctorado Aunque alguna vez lo pensé Che, ay, ay, ay Me dan una penita Los pocas penitas porque Y sí, porque viste Que ellos Nos admiran mucho Nos admiran, quieren ser como nosotros Hasta ternura me da ¿Sabés qué pasa? Yo alguna vez lo he pensado Ponete en el lugar de ellos Se sacaron la lotería Laburar con nosotros todas las noches Sabés que sí Mirá que es forche No, no No es para ahora En lo nuestro nosotros, ¿no? Acá en Uruguay Vos, yo, Son Sol Ya, pará de contar Pará de contar, obviamente Ay, pero viste Ellos no son malos en lo que hacen Malos no Malos no Pero intentan, intentan, intentan A la excelencia Sí No No llegan No, no llegan O sea, intentan, intentan Muchos de ellos lo pintaste así Me hacen acordar ¿Viste el cuicito? El hamster Sí ¿Qué hace el cuicito? La ruedita Corre, corre, corre Y siempre están en el mismo lugarcito Y nosotros seríamos los humanos Que los ven desde afuera de la jaula Pero donde ellos nunca van a llegar Son enormes las diferencias, ¿eh? Enormes, enormes, enormes Eso es normal ¿Qué cosa, che? Pará ¿Qué? Pará porque hay algo muy duro en todo esto ¿Qué? La admiración Cuando es enorme, pero es asimétrica Como en una pareja Que viene de un lado solo, pero no es correspondida Es la sentencia de muerte Y acá, lo que puede terminar no es una pareja Es todo el proyecto que después vemos ¿Entonces? Esto es muy heavy No sabemos si van que otra semana No sabemos si van que otra semana